Ay, qué triste Navidad Voy a pasar sin ti Solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí Tú vas a seguir en la misma onda del año pasado otra vez Para la descarria Qué triste se ve mi arbolito El heno que cuella son lágrimas tristes El llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos nuestra soledad Ay, qué triste Navidad Voy a pasar sin ti Solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí Lejos de mí Lejos de mí Me acuerdo que mami se ponía en la cocina en Navidad Hacer un montón de cosas Y cantaba canciones en la cocina mientras hacía pasteles Rayo de luz Que se esconde bajo el manto azul Muere el sol Y con él se va mi corazón Resplandor No te burles de mi mal No me incites a llorar El amor que perdí Anochecer No me evoques el recuerdo aquel De aquella vez que en sus ojos yo me vi Y me perdí En la noche lejana En esa noche oscura De su negra mirada Pero qué lindo Tuve que venir Yo también sé alguna de esas canciones A ver Espérate Hay una que es preciosa que dice Yo sé que siempre dudaste de mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad En mi querer Comprende que mi amor burlado fue Ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir Seguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñar De nuevo a amar y a perdonar Me tienes que enseñar Me tienes que enseñar De nuevo a amar y a perdonar Ahí lo tienen amigos Segunda, el noveno A ver si se acuerdan de esto De ti te curé ¿Te acuerdas? Sí Vivir a tu lado Dígite Con el pensamiento fuera de lugar Seguir angustiado Viendo que se pierde la felicidad Estar convencido De que en un vacío Peor que el olvido Se hundió todo aquello Que siendo tan nuestro Ya es tiempo Perdido Si no eres tú Yo no tengo Quien me haga feliz Porque nadie ha de estar Junto a mí Si no eres tú Si no eres tú En mi vida no habrá un ideal Ni habrá musa que quiera cantar Si no eres tú Nadie cabe ya en mi corazón Porque mi vida ya te pertenece a ti Si no eres tú Si no eres tú Yo no quiero Que me hablen de amor Porque nadie comprende mi amor Si no eres tú Si no eres tú Y con cualquiera Y con cualquiera Que me quiera voy Y con cualquiera Con la primera Que me tome de la mano Y que prometa no insistir En mis pecados A donde quiera A donde quiera A donde quiera Iré Pero esta es la época de Navidad Vamos a celebrar con una de esas canciones de Tito Enrique ¿Qué le parece? Esta me gusta mucho Esta es de la Imagino que la primera De la canción Esta Navidad No quiero pensar En nada Que turbe mi paz Contigo mi amor Contigo la quiero pasar No quiero dolor No quiero llorar Solo quiero ser feliz Esta Navidad Contigo la quiero vivir No quiero dolor Quiero compartir Mi dicha Que felicidad La mía No quiero dolor No quiero pensar Solo quiero ser feliz Esta Navidad Contigo la quiero Contigo la quiero vivir Esta Navidad Esta Navidad Contigo No quiero vivir No quiero ser feliz Ah, qué bonito Que brind автомобila Que brindúcar Gracias.